Este pleno, el de la próxima semana, queremos que sea el pleno de la reivindicación, el pleno de la reivindicación de lo que nos corresponde a los andaluces. El ministro Óscar Puente decía, el hombre muy ofendido, es que los andaluces lo quieren todo. Pues, efectivamente, lo queremos todo, todo lo que nos corresponde. Bueno, da la sensación con el señor Óscar Puente de que hubiera que elegir entre todo aquello que nos debe el Gobierno de Pedro Sánchez qué es lo que ustedes quieren. No, lo queremos todo, efectivamente, porque nos corresponde todo. Por ejemplo, de esa línea ferroviaria Sevilla-Huelva-Huelva-Faro, tan importante, porque supone la conexión por el sur de dos países, tan importante, porque supone acabar con el aislamiento en materia de alta velocidad de la provincia de Huelva, y que, sin embargo, al Partido Socialista, con su ministro y su presidente Pedro Sánchez al frente, pues no le parecen importantes, ya que han tirado a la papelera y han diseñado este importantísimo proyecto. Como antes lo hicieron, hace escasamente dos semanas, con el proyecto ferroviario que uniría la ciudad de Málaga con el campo de Gibraltar, pasando por toda la Costa del Sol. Saben que llevamos una iniciativa en ese sentido, pero que ya el ministro vino a decir que de eso es que no hay ningún papel sobre el que trabajar, aunque haga quince años que los presupuestos generales del Estado consignan cantidades para estudios. Gracias por ver el video.